Los seis cantones de la zona sur de nuestro país cuentan con un plan regulador vigente. Así lo dio a conocer este miércoles el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos durante la presentación de un estatus que se convierte en una herramienta que regula y ordena el territorio, permitiendo el desarrollo sostenible y la reactivación económica de la mano con la protección de los recursos naturales. Buenos Aires, Cotobrus, Corredores, Golfito, Osa y Pérez Celedón están dentro de los 41 cantones a nivel nacional que tienen este plan regulador vigente. En la presentación se dieron a conocer resultados de la mesa interinstitucional en la elaboración, aprobación, formalización y seguimiento de planes reguladores, la creación de herramientas que han permitido agilizar el otorgamiento de viabilidades ambientales y la publicación de cartografía en geopostal del Sistema Nacional de Información Territorial. Todo esto en cumplimiento a disposiciones de la Contraloría General de la República. El plan regulador es el instrumento que ordena y planifica el crecimiento y desarrollo territorial, social, económico y ambiental de cada cantón. Está conformado por cartografía y un conjunto de reglamentos que definen dónde se puede construir y urbanizar en armonía con el ambiente y los recursos naturales. El gobierno impulsa los planes reguladores asegurando la protección del medio ambiente, la atracción de inversión y la calidad de vida de los habitantes. La mesa interinstitucional ha permitido sistematizar y centralizar toda información referente al estado de avance de los planes reguladores en el país en una sola base de datos para el sector. Y el gobierno nacional básicamente lo que está es generando las condiciones habilitantes, el acompañamiento para que las municipalidades puedan ejecutar sus planes reguladores e iniciar acciones para tener un plan regulador lo más rápido y lo más eficiente que podamos. Y nosotros pues en una labor de un objetivo mutuo dando el acompañamiento necesario. Nosotros dimos continuidad al decreto presentado desde la administración pasada del decreto que promueve los planes reguladores, el 39.150. Durante el segundo semestre de 2019 convocó a todas las municipalidades y consejos municipales a sesiones de intercambio de información para facilitar el avance de sus planes reguladores. Además logró desarrollar el diagnóstico sobre el estado y potencial de avance de las municipalidades compartido en el anuncio de esta mañana. En Pérez Celedón desde hace tiempo atrás se habla de que se necesita un nuevo plan regulador.